Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos dices, dos pasos y ya te oiré. Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos que mucho me parecen. Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos y ya te oiré. Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos y ya te oiré. Tu me quieres creer, yo te oiré, cinco pasos y ya sin pederme, tanto me alejé. Cinco pasos y te oiré, seis pasos. Gracias.